Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Estoy muy contenta de compartir esta mesa con todos nuestros compas, las personas migrantes de la sociedad civil organizada. Es una mesa muy importante, no solamente para nuestro foro, sino porque la organización civil organizada siempre son quienes se encuentran en primera línea, justamente para todos los retos que tienen los países y atender todas las necesidades que el gobierno y que la sociedad de alguna manera no puede resolver. Y son quienes nos apoyan a que todas estas necesidades de alguna manera sean visibilizadas. Yo voy a leer rápidamente una semblanza muy breve de quienes nos acompañan en esta mesa y posteriormente les daré la palabra. Cada uno tendrá unos 10, 15 minutitos para poder presentar a su organización, presentar su trabajo y posteriormente pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas con todo nuestro querido público. Pues bueno, nos acompaña Leni Álvarez. Es una mujer retornada pocha, nacida en México, criada indocumentada en los Estados Unidos. En 2009, su familia fue sistemáticamente obligada a regresar a México, dejando el lugar que conocía como su hogar y llegando a un país que aún ha respondido al retorno de millones de personas. Al vivir separada por fronteras, busca crear puentes y espacios para que la comunidad traslocal se conecte, compartiendo experiencias de navegar la vida y la familia a través de las fronteras. Leni suma su voz con las comunidades migrantes para gritar, ningún humano es ilegal, por el reconocimiento de la movilidad como derecho humano y el fin de la separación familiar. Leni es actualmente parte del equipo de Pocha House, co-creadora del podcast Pocha So What, y explora su expresión artística a través de su personaje, Sirena Monarca. Bienvenida, Leni. Baruch Racine Arellano es parte de la comunidad retornada, nacido en la región mixteca oaxaqueña. Emigró con su familia a California durante 10 años en situación indocumentada. Actualmente tiene 20 años de su retorno. Después de retornar ha tenido la posibilidad de estudiar y formarse en las ciencias sociales como egresado de la carrera de geografía en la UNAM. Es socio de la cooperativa Fotosíntesis, donde ha participado en proyectos comunitarios desde la economía social y solidaria, asesorando y acompañando colectivos culturales de la Ciudad de México en procesos de constitución y formación de cooperativas. También reconociéndose como sujeto periférico, se ha interesado en procesos comunitarios desde el territorio que habita, facilitando talleres de cartografía comunitarias y de fotografía estenopeica. En el 2021 participó en el corto intitulado RE sobre representaciones de la ciudad de Catepec en la región metropolitana. Actualmente también es parte de la co-coordinación de Pocha House, espacio donde él converge saberes desde su formación y su amor a las artes, para construir un espacio cultural y comunitario de Apapacho, dirigido a gestionar actividades desde la comunidad deportada y retornada con perspectivas y acciones desde el artivismo. También nos acompaña Roberto Triguero Alvarado, él es un migrante salvadoreño. Y bueno, pues él nos va a compartir toda su historia en tránsito por México, los retos que ha tenido que asumir, no solamente desde su salida, desde su país de origen, sino los retos que ha tenido que enfrentar en México. Y bueno, también muy importante, ¿no? Cómo es que ha podido sobresalir de todas aquellas situaciones en las cuales él se ha enfrentado. Para nosotros es muy valioso, Roberto, que estés este día con nosotros y que, bueno, obviamente nos compartas en este foro abierto al público tu experiencia, ¿no? Justamente para pensar la experiencia migratoria desde abajo. Bienvenido, Roberto. Jorge Madrid, él es de Comayagua, Honduras, es poeta, gestor cultural, activista social, licenciado en administración de empresas, egresado de la UNA, con publicaciones en diarios de Honduras, El Salvador, Australia, revistas mexicanas y la antología poética Legión Barahunda. Defensor de derechos humanos de personas en movilidad, voluntario en albergues de migrantes de Ciudad de México y Chihuahua. Y, pues, y, perdón, y miembro de la Comisión de Migración de los Movimientos Sociales de Honduras y de la diáspora hondureña internacional. Pues bueno, también, bienvenido, Jorge. Pues ahora le voy a dar la palabra a Leni, pues que nos va a tener unos 15 minutos para compartir. Con permiso. Buenos días a todas y todos, pues muchas gracias a todos por la invitación. Nos da mucho gusto estar aquí como el equipo del Pocha House Crew, acompañando en este foro y contando un poco acerca de nuestras experiencias participando dentro de ODA y Pocha House, que es la coordinación en la que apareció Leni y yo. Vamos a empezar un poco con la contextualización del proyecto de ODA. ODA es una organización de base, un grassroots organization, en la cual están participando principalmente personas de la comunidad que son atravesados por este fenómeno, bueno, no, fenómeno, perdón, por la migración, en situación de deportación y también en situación de retorno y retorno forzado. Nosotros actualmente nos encontramos en las oficinas en Tonala, 194 aquí en la Ciudad de México, en la delegación Contemoc, pero muchas de las acciones que nosotros estamos realizando se realizan en todas partes de México y también hay incidencia actualmente en Estados Unidos, con muchas otras organizaciones. ODA es una organización de acompañamiento, es una organización de mucha incidencia política, es un espacio de activismo, mucho activismo a través del arte, ahorita vamos a profesionalizar un poco más en eso, pero es un poco de lo que nosotras y nosotros estamos haciendo desde ODA. Y bueno, yo les puedo compartir un poquito acerca de quién es la comunidad retornada y deportada, haría mi mejor intento. Podemos retroceder un poquito a unos años, creo que ni estaba nacida en esos momentos. Estábamos en un mundo entre Estados Unidos y México, en donde si bien no se decía ven a Estados Unidos, había un flujo muy de migración, de ida y de vuelta entre trabajadores, ¿no? Se puede decir que alrededor del año 86 empezaron a haber ciertas leyes migratorias que empezaron a militarizar la frontera. Esta militarización terminó siendo o provocando, se puede decir, algo que no contemplaban, que las familias o los hombres de familia que iban y que regresaban, ahora se iban, más aparte llevaban sus familias. Y ya no regresábamos después de 10, 20, 30 décadas o prácticamente casi muriendo allá, ¿no? Esto se creó a una generación en donde somos nacidos en México, pero criados en Estados Unidos. O nacidos en México y básicamente su adultez y vejez se termina en Estados Unidos. Como también la procreación de familias de estatus mixtos, en donde podemos ser familias que algunas personas tienen papeles o no tienen papeles. También durante los 90 se empezaron a ejercer ciertas leyes, que si bien sabemos que en Estados Unidos hay, se puede decir, hay dos partidos. Estas leyes no nada más fueron creadas por el Partido Republicano. No creemos que hay una… creemos, mejor dicho, que la diáspora o la narrativa de la migración ha sido realmente un chip en donde se puede ganar votos o no. Y en los 90, por dirección del Partido Demócrata, empezaron a crearse leyes en donde la criminalización de migrantes se empezó a dar mucho más. En donde ahora un ticket de tráfico era mucho más justificable para deportar a una persona. También después del 2001, del 9-11, empezó esta creación de ICE, de Homeland Security, en donde la justificación era el cuidar las fronteras de los terroristas que venían a bombardear. Esto realmente se dirigió o el número uno afectado, se puede decir, fue la comunidad indocumentada. Ahora era la persecución de personas indocumentadas en Estados Unidos, de familias indocumentadas, de niñeces y jóvenes indocumentadas. En donde ahora ya escuchabas derredadas, en donde ya no podías ir a comprar el súper porque se escuchaba que la migra estaba ahí. En donde ya no podías obtener una licencia para manejar, que era tan esencial, y esto ya te ponía aún más en peligro de deportación. Han pasado diferentes cosas dentro de nuestra comunidad, diferentes movimientos, pero se puede decir que la comunidad indocumentada sigue muy fuerte. Si bien entre el 2005-2009 se puede decir que hubo uno de los retornos más grandes, masivos, en toda la historia, entre Estados Unidos y México, como también globalmente, porque también la comunidad indocumentada no nada más está conformada por la diáspora mexicana. Aquí a México empezaron la deportación. Una vez más surgió con, en este caso, con un partido demócrata, en donde se le conoció como el deporter en chief, en donde hubo números que aún no se pueden confirmar tan bien, como también debo de reflejar que la comunidad retornada, yo soy una mujer retornada, yo no estoy en una estadística, se puede decir, ¿no? No me identificaron cuando yo crucé la frontera de retorno después de 14 años con mi familia, ¿no? El gobierno no me puso aquí numerito Lenino, así que también hay muchos, muchos holes, muchos huecos en los datos de la comunidad, ¿no? Pero se vivió un retorno masivo de personas deportadas, en su mayoría hombres, y dentro de esos números que se puede identificar entre casi tres a un millón, un millón de personas, el 70% era comunidad mexicana que regresó. Regresamos a, se puede decir irónicamente a las sombras, regresábamos sin documentales, regresábamos sin INE, regresábamos sin acta de nacimiento, sin poder integrarnos a la escuela, al contrario, el confrontar, ser negados, acceso a educación, salud, y etcétera, etcétera, ¿no? Así que esta es la comunidad con la que trabajamos, somos personas, en su mayoría el equipe está conformado por mujeres, somos personas, se puede decir relativamente jóvenes, pero somos intergeneracional, trabajamos desde con nieces hasta como con personas mayores, pero somos en mayoría también niñeces y jóvenes que regresamos a México en un tiempo donde nadie hablaba sobre nosotres, y nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Y ahora ya de adultes estamos organizando como también personas que después de 10 años de estar en México, se dan cuenta que no son los únicos, porque muchas veces eso es lo que pensamos, y decimos queremos hacer más, y como también somos una comunidad traslocal, nos decimos ser de aquí y de allá, porque no necesitamos que un papel nos justifique o nos diga que somos de allá. Nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestras niñeces son de allá, y esto nos da pie para seguir abogando para una movilidad, como también la reunificación familiar, porque nuestras familias siguen allá también. Oh, y se me olvidó compartir un punto, ¿qué es ser pocha? Pocha House surgió de este concepto en donde entre mexicanos, méxico-americanos, chicanos, etcétera, etcétera, otra clasificación es pocha-pocho. No sé si ustedes conocen la cantante Selena, que fue muy famosa. Ella, yo le digo que ella es la pocha queen, ella es la reina de las pochas, porque realmente ella acuerpaba esa definición de ser una persona de familia mexicana, mexicana ella misma, ¿no? En Estados Unidos, en este caso, que quizás no dominaba al comienzo de su carrera el español, pero lo fue aprendiendo, ¿no? Que quizás le amaba tanto la pizza como los tacos, ¿no? Una persona pocha es una persona bicultural, multicultural, porque también dentro de nuestras comunidades identificamos a la comunidad indígena y que muchas veces al irse a Estados Unidos ya eres bicultural. Una persona pocha, al nombrarnos así, es arrancar ese estigma que se tiene en donde usualmente lo usan como decirnos que somos menos, que no somos realmente mexicanos, mexicanos, lo que significa eso, que no somos de aquí, también nos vienen a decir, ¿no? Irónicamente también. Y decir, soy pocha, soy esta creación, como una compañera, ahorita vamos a compartir en un libro, un Frankenstein de las fronteras, ¿no? Soy estas partes creada y soy pocha, ¿no? Soy este intermedio, este de Pantla, como compartimos también mucho en México, y pues como comunidad abrazamos y apapachamos mucho esta palabra, esta identidad. Así es. Gracias, Leni. Y sí, bueno, regresando un poco también rápidamente al libro, el libro es una compilación de experiencias narradas por personas de la comunidad. Fue un... Se puede decir que desde ahí nace Oda, igual si quieren al rato, cuando estemos ahí en el pasillo, les podemos platicar un poco más, porque nos podemos extender horas y horas hablarnos de esto. Y pues, para seguir un poco con la temática del día de hoy, bueno, sabemos que todas y todos cruzamos por un momento muy crítico durante la pandemia, y algo que hace Oda, que ha estado haciendo desde un principio, es la creación de comunidad, ¿no? El encontrarnos, el reconocernos a la comunidad. Ha sido un proceso muy largo, a veces muy complejo, porque como menciona Leni, a veces no se habla, ¿no?, de ser migrante, no se habla de haber ido allá a... Si se dan cuenta, mi acento pocho, pues ya se... Ya no está por lo mismo, ¿no?, de que tenía que aprender a hablar bien, tenía que aprender a decir haya en lugar de haya, ¿no?, que es como palabras muy... que aprendemos dentro de esta mezcla del Spanglish. Pero Oda ha creado un espacio seguro, ha creado un espacio de apoyo, de entendimiento, de comprensión, de decir, oigan, pues aquí hay más banda, hay más comunidad, como tú, como yo. Y algo que nosotros hemos estado reforzando, ¿no?, desde siempre creo que es dar un acompañamiento digno, ¿no?, dar un acompañamiento humano a las personas deportadas y retornadas. Y nuevamente que reconocemos este proceso, no importa si haya sido hace un año, no importa si haya sido hace cinco, veinte, hay un espacio para todas y todos. También dentro de Oda estamos reconociendo que, pues no, la migración no ha sido solo hacia Estados Unidos, sino también nos hemos encontrado con comunidad en Canadá, ¿no?, donde algunas realidades, algunos contextos también se atraviesan con la que muchos vivimos estando allá en Estados Unidos. Entonces, nos importa mucho el accionar, ¿no?, el reflexionar, ser sinceros, ser genuinos dentro de muchas prácticas. Y ahí es donde entra mucho el accionar desde esta práctica de la ayuda mutua. En la pandemia nos dimos cuenta que hay mucha comunidad que sí recién llega, como dice Lenin, está indocumentada, no tiene INE, no tiene IFE, tiene actos de nacimientos, luego no tiene lugar a donde llegar, no tiene casas. Y lo que hizo Oda, que ahorita va a profundizar un poco más Lenin en esta parte, es encontrar, buscar esta comunidad, hacer un diagnóstico de cómo es que podemos ayudar como organización. Y Oda y todos quienes participan dentro de él, porque no nada más somos el staff, también es muy importante mencionar que nosotros tenemos con un equipo, bueno, parte de la comunidad que es vocería, son voceros de Oda, que también se suman a todos estos procesos y también son una mano muy fuerte dentro de Oda, son una guía, son esta llamita para Oda. Ellas y ellos también se suman a estos procesos y vamos creando redes, vamos creando lazos, vamos creando formas dinámicas de pensar desde lo comunitario, desde la colectividad. Y fue una herramienta muy importante para que Oda pudiera acompañar y también pudiera ver cómo hacer este esfuerzo por ayudar a nuestra comunidad en tiempos de pandemia. Hicimos varias cosas, como comenta Baru, comenzando primero desde la coordinación de acompañamiento, que es esta coordinación que acompaña a la comunidad de mano a mano, fue la primera coordinación que surgió dentro de Oda. Se hizo, se convocó, se alcanzó a las personas que ya estábamos acompañando. Se realizó, se puede decir como una tipo encuesta para ver qué estaba viviendo en estos momentos derivado por la pandemia. Si habían perdido empleo, cómo estaban en vivienda, salud, salud mental, etcétera, etcétera. Eso también ayudó a poder empezar a abrir ciertas rutas en donde distribuíamos desde despensa, como también productos de higiene. También ahí, durante la pandemia fue muy interesante, porque si bien como organización y como comunidad, muchas de las veces las cosas que hemos distribuido han sido por medio de donaciones, por medio de ejercicios entre nosotres, de acompañarnos. Esta vez, como yo creo que en mucha parte del mundo estaba, ciertas organizaciones, se puede decir con acceso o alcance de ciertos productos, nos estaban notificando, ¿no? Y éramos un punto para poder canalizar y llegar a nuestra comunidad por medio de... Durante este tiempo, tanto las personas que ya estaban, se puede decir, en contacto con Oda, no fueron las únicas que fueron atendidas, ¿no? Durante toda la pandemia que recibíamos hoy, está esta señora que conocí, es una señora deportada, me vino a dejar despensa a mi casa y me comenta que le está yendo muy mal en el trabajo, ¿no? Se pasaba el número de acompañamiento y se sumaban, ¿no? También Oda fue... Se empezó a hablar mucho de Oda dentro de la comunidad por medio de esto. También se tomó en consideración la necesidad de las niñeces que no tenían acceso a una computadora, a un celular o una tablet y logramos canalizar una danación de tablets en donde hasta la que llegó más lejos fue a Baja California, ¿no? Y esto fue para proveer acceso a que tuvieran una herramienta para poder estudiar en casa, ¿no? También si había alguien enfermo o enferma dentro de la comunidad, hicimos compra de ciertos artículos como el oxímetro y todo eso y se mandaba a casa de una compañera y después salía otro caso, se lo mandábamos, ¿no? También se apoyó en pruebas de COVID. No esperábamos a que tuvieran que ir a los kioscos, sino que intentábamos que surgiera inmediatamente la atención para las compañeras. También esto logró surgir una red de organizaciones, una red solidaria, en donde se conformó la primera siendo la doctora Muti, creo que muchos de los compañeros conocemos a la doctora Muti, si no es en persona, por vía virtual. Si recibíamos el contacto que alguien había salido positivo o positiva o estaba padeciendo de algo más, porque como sabemos, durante la pandemia, pues COVID no era la única enfermedad que surgía, ¿no? Ella atendía por medio de consultas virtuales a los compañeros y después ahí recibíamos una canalización entre sus colegas. Esto ha ido fortaleciendo la red, en donde tan solo la semana pasada estuvimos en Tapachula con otras dos, Luna Maya y otra clínica que surgió durante estos tiempos de COVID. Así que eso también fue fortaleciendo. Y como pueden ver, ahí tenemos el compañero Memo, una campaña también que surgió de cubrebocas, en donde algunos miembros de la comunidad perdieron su empleo. Así que dentro de… se empezaron a prestar máquinas de coser. Una persona hizo una donación de los materiales y se empezó a coser, se empezó a promocionar, a vender, como también se agregaban para la comunidad. Y pues, como compartía Baruch, la vocería en este caso se activó también. Memo es parte de la vocería y en ese momento él estaba distribuyendo despensas, ¿no? Digamos, esa bodega es casa de alguien que él nos los prestó. Así que como pueden ver, todo ha sido muy, muy comunitario, muy dentro de esta ayuda mutua como compartía Baruch, ¿no? Y pues también creo que es importante reforzar una vez más. Una persona deportada no tan solo estaba llegando en este momento pandémico a México, sino que también había sido detenido en Estados Unidos en este momento pandémico, en donde sus derechos aún más, si es que ya vivimos una violencia y una violación de nuestros derechos humanos en los centros de detención, ahora lo estaban viviendo en un contexto pandémico. Muchas familias también nos estaban empezando a contactar, como también jóvenes, pensando en regresar a México después de 20, 30 años. ¿Por qué? Porque podemos reconocer que la comunidad indocumentada en Estados Unidos no estaba quizás recibiendo esos cheques de este miedo que escuchábamos que recibían las personas estadounidenses, ¿no? No tenían el derecho de poder quedarse en casa, ¿no? Ni el derecho de poder ir quizás a un hospital si se ponían muy críticos. Y si sí, pensarlo dos veces, porque posiblemente podría llevarse a una detención y a una deportación, ¿no? Eso es algo que también reconocemos que nuestra comunidad indocumentada estaba viviendo, como también las muertes dentro de nuestra comunidad. El mundo por primera vez se puede decir, o por una de las primeras veces tan solo en mi vida, un cierre de fronteras. Las fronteras siempre han sido cerradas para nosotros. El ver a un familiar o el no poder estar en un funeral de un familiar, el celebrar los cumpleaños por medio de una pantalla, no era nada nuevo. Si al caso, la pandemia vino a reconocer que lo que vivíamos no era normal, sino que es debido a fronteras. Y reconocer eso aún más y el peso que tiene en nuestra comunidad. Y también creo que de verdad nunca nos quedamos quietos y quietos, siempre estamos buscando nuevas formas de accionar, ¿no? Algo que ha surgido recientemente como una reflexión es a través de las publicaciones, ¿no? Oda empezó como a través de un libro y ha sido una de las herramientas, el texto ha sido una de las herramientas más importantes que nos hemos apropiado y justo ahorita desde el arte. También estamos creando fanzines, estamos creando autopublicaciones y una de esas que surgió dentro de la pandemia es que hubo mucho tiempo también para reflexionar y compañeros dentro de la organización, compañeros aliadas, aliados, compañeros que de alguna u otra forma son atravesados y atravesados por la migración, empezaron a cuestionar todo esto nuevamente. Bueno, nunca se deja de cuestionar. Y surgió este libro que tenemos aquí, que es el Retorno Digno. Este principalmente va dirigido hacia las instituciones gubernamentales y son una serie de pasos que nosotros hemos visto y hemos señalado que es una forma más, mucho más humana y digna de poder acompañar a personas dentro que están en este proceso, ¿no? Nuevamente las fronteras, a pesar de tener fronteras cerradas, seguía deportando, seguía llegando mucha comunidad de Estados Unidos, muchas personas en una situación desafortunadamente muy inhumana y los compañeros y compañeras decidieron también empezar a transcribir todo eso y a finales del año pasado, por eso de octubre o noviembre, octubre, se sacó esta publicación que también nuevamente surgió dentro de estos tiempos de la pandemia y ahorita lo tenemos ahí a disponibilidad para que lo puedan revisar. Y algo nuevamente que también es otro eje de ODA, que es muy especial para nosotras y nosotros, porque es la parte que coordinamos, es el de Pocha House. Pocha House es el espacio físico, es el espacio cultural, es el espacio en el cual buscamos crear dinámicas, actividades desde la comunidad. Pocha House ha tenido esta, ¿cómo se dice? Ha sido, ahorita ya nos estamos viendo de manera presencial, pero durante la pandemia estuvimos teniendo muchos ejercicios y muchas actividades de manera virtual. es un espacio en el cual también nos hemos encontrado con compañeras y compañeros dentro de otros territorios. Ahorita actualmente tenemos compas en Chiapas, tenemos compas en San Luis Potosí, en Oaxaca, en Tijuana y también tenemos compas allá al otro lado, tenemos compas en Denver, ahorita en California, creo que también hay en Nueva York, Chicago, Nueva York. Y Pocha House ha sido como un espacio de encontrarnos, reconocernos, encontrar actividades como cine debate, virtual, Worldless Kitchen, que es algo que ha estado muy inmerso a Lenny. Tuvimos círculo de lectura de libros, uno de los libros fue el de Pocha House y otro fue el de... ¿Recuerdas, Lenny? Entonces Pocha House ha sido también un espacio en el cual nos hemos, a través del cual nos hemos descentralizado. Nuevamente nos encontramos tal vez en un lugar muy privilegiado en la Roma, pero muchas de nuestras acciones nuevamente están descentralizadas, están buscando tener incidencia en otros espacios, como ahorita Lenny mencionó. Tiene poco que tuvimos una campaña de Mujeres, Salud para Mujeres en San Cristóbal, y eso se pudo lograr gracias a que teníamos comunidad allá en San Cristóbal, de las casas. Y es algo de lo que también nosotros estamos haciendo desde Pocha House, buscando que a través de la cultura vayamos descentralizando, encontrándonos, y que sea la voz de nuestra comunidad quien se esté reproduciendo, que ellos sean los que cuenten sus historias, no que sea otra persona ajena de la comunidad, sino que sea ellos sus acciones, sus voces, que sean las que se repliquen dentro de Pocha House y de ODA. Y pues bueno, como estábamos atendiendo desde la coordinación de acompañamiento, se puede decir, las necesidades básicas más inmediatas dentro de Pocha House, como siempre ha sido uno de los centros y corazones, es ser un espacio de sanación. Un espacio de sanación no enforzado, sino creado por la comunidad. Un espacio en donde puedes cuestionar eso que te han dicho que eres ilegal, que te han dicho que fue un error tu inmigración o está incorrecta tu inmigración, es un espacio en donde podemos reconocernos y validar nuestras experiencias. Y por medio de eso lo hacemos en diferentes espacios. Y dentro de la virtualidad, como comenta Bayrug, pues al estar ya cerrado a puertas, de hecho estábamos antes de este espacio, estábamos atrás de Bellas Artes, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba la calle en ayuntamiento, y pues fue muy nuevo, ¿no? Tanto teníamos todas las cosas de Pocha House en bodega, como no sabíamos cuándo íbamos a regresar al espacio. Pero también, como dice Bayrug, sabemos que nuestra comunidad no nada más se encuentra en la Ciudad de México, ¿no? De hecho, muchos de nosotros llegamos a diferentes estados. En mi caso, yo llegué al estado de Veracruz, y también tenemos mucha comunidad en la periferia, ¿no? Así que esto, como muchos otros espacios, nos fuimos a la virtualidad. Ahí empezamos a cuestionarnos qué puede atraerle a la comunidad, cómo podemos seguir teniendo espacios en donde tenemos estas conversaciones profundas, pero que también, durante un tiempo de pandemia, sabíamos que queríamos apapacharnos tras la virtualidad, ¿no? Divertirnos también. Así que uno de los ejercicios que hasta hoy día sigue siendo muy solicitado por la comunidad es el Borderless Kitchen, en donde cocinamos una receta translocalmente, digamos, donde yo estaba conectada junto con otra persona. Hemos conectado desde Estados Unidos, como también en diferentes partes en México, desde recetas como enchiladas veganas, y compartiendo sobre la maternidad tras fronteras, ¿no? Hablando de temas profundos que a veces quizás puede ser como difícil, como, oye, empecemos a hablar de esto, y que tengamos un público en Facebook Live. Se hacía por medio de, nuestro primero fue con King Burrito, en donde nos estaba compartiendo una receta de sus burritos, de un establecimiento, un compañero deportado, que abrió durante la pandemia, y como forma de tanto apoyarle en promocionar, como también tener conversación con él, hizo una receta de sus burritos, y hablábamos sobre las gangas, hablábamos sobre la detención y la deportación de la comunidad, ¿no? También otro espacio que fue de mucha sanación y mucha conexión, que hasta hoy día ya tenemos vocería, como compartía, de San Luis, digo, de San, bueno, también de San Luis, pero de Chiapas, surgió durante la pandemia en un book club. Teníamos un club de lectura, el primer libro fue Les Otros Dreamers, este salió en su segunda edición durante pandemia también, y aquí una reflexión es que pasó de ser autora Jill Anderson, que es la académica y cofundadora de ODA, ella se puso en posición de editora, y dando esta coautora reconocimiento a todas las compas, todos los compañeros que compartieron sus historias dentro del libro, ¿no? También estas son las reflexiones que pasamos por medio de ODA. Y dentro de, el segundo libro fue Illegal Traveler, o como pudimos conversar con el académico Saram Karzabi, él también es un migrante, fue un espacio chidísimo, como decía Bruno, en donde podíamos tener una conversación entre una persona refugiada, una persona que había atravesado diferentes fronteras, que estábamos reflexionando este retorno, esta, qué es casa, qué significa territorio, cómo cargamos las fronteras dentro de nuestros cuerpos, y la reflexión que dejó, que creo que impactó muchísimo de nuestra comunidad, era, le pregunté, recuerdo, que qué hubiera cambiado de su libro, si podría. Y él dijo el título, no lo hubiera nombrado Illegal Traveler, viajero ilegal, sino viajero ilegalizado, Illegalized Traveler, porque eso es lo que somos, porque mucha de nuestra comunidad se siente sucio de decir ilegal, y reconocer que no somos ilegales, sino que vivimos en un mundo en donde somos ilegalizados. Así que estas fueron diversas de las reflexiones que surgieron durante un tiempo de pandemia, y ahora seguimos buscando este espacio híbrido, que ahorita Baruch les puede compartir más, porque también pudimos conectarnos con nuestra comunidad indocumentada en Estados Unidos, de estatus mixtos, etcétera, etcétera, Así que hemos crecido también como comunidad translocal. Sí, y nuevamente, esta crítica, hay una crítica muy constante, que se está reflexionando desde adentro. Aquí en la esquina, si notan, hay un, van a que dice, decolonizing saberes, también tenemos un espacio, para hablar de esto, hablar de qué es ser una persona indocumentada, qué es ser una persona ilegalizada, y también criticar, estas hegemonías del conocimiento, y nuevamente, como había dicho Lenin, también dentro de nuestra comunidad, tenemos mucha comunidad, que es dentro de pueblos y comunidades originarias, que también tienen otros saberes. Entonces, también estamos creando espacios, en los cuales, es un espacio para empaparnos de otros conocimientos, otros saberes, otros compartidas, y nuevamente, este conocimiento que se haga colectiva. Y ya nada más para ir cerrando, nosotros también, en 2021, en julio, empezamos una acción, que se llama Florecer Aquí y Ya, es una acción translocal, en la cual estuvimos coordinando, como Poche House, Oda, y también otra compa, Luisa, que hizo una residencia aquí, con Oda, y a través de esto, también nuevamente, nosotros, muchas de las acciones que nosotros estamos haciendo, y formas en las cuales podemos ir retonando preguntas, ir retonando también, que la comunidad se vaya involucrando más, es a través del arte. Entonces, reconocemos que dentro de nuestra comunidad, hay muchos artistas, por ejemplo, ahí abajo, tenemos mencionando algunas, está Madai, Daniel, Javi, y el D4T, Esme, porque nuevamente, entonces, es muy importante, el decirles, el mencionarles, el reconocerles, y dentro de Poche House, tenemos también un espacio, que es la Galería de Arte, que ahorita, para el siguiente mes, esperamos tener otra exposición, de todo lo que se ha producido, durante, progresar aquí y allá, ahí nos encontramos con mucha banda de allá de Estados Unidos, que está atravesando esto, nos cuentan su experiencia, pues ya tienen muchos años sin poder regresar al país, hay compañeras que tienen 15, 20 años también ya, y es nuevamente un espacio donde, ah, pues yo pasé por acá, yo recuerdo esto, lo otro, y buscamos manifestar lo que estamos pasando, lo que estamos sintiendo, desde el arte, entonces, florecer aquí y allá, es una acción viva, que sigue hasta el día de hoy, todavía nos falta el resto del año, para seguir accionando, igual si se quieren sumar, nuevamente son espacios abiertos, nuevamente no somos cerrados, no es como exclusivamente para la comunidad, retornada y deportada, cualquier persona se puede sumar a estos procesos, nuevamente no es una forma de invitarles también a que conozcan, y que también escuchen también a la comunidad que está con nosotras y nosotros, y pues esto es un poco de lo que vamos haciendo desde Florecer, desde Oda y desde Poche House, y nuevamente Lenny lo mencionó hace rato, estas fronteras realmente se han abierto para la comunidad migrante, creemos que no, ahorita también tenemos una campaña de Visa Justice, en las cuales acompañamos a compas que ya llevan más de 10 años, de separación familiar, Oda ha hecho este esfuerzo por acompañarles y tramitar una visa, el B-1 visa, que es la visa de turista, y desafortunadamente en este año, dos compañeros de cuatro, pues no, se les fue negado la visa, entonces siguen sin poder unirse con sus familiares en Estados Unidos. Así como compartían también al comienzo, dentro de estos cuatro compañeros son compañeros que tienen casi el mismo perfil, en el sentido de ya más de 10 años de haber estado de retorno a México, más aparte que ya hayan concluido su universidad o estudios superiores, diversos de esos compañeros de hecho han estudiado, vivido ya en el extranjero, recibido becas en el extranjero, entonces ya tienen un trabajo, etcétera, etcétera, entonces se presentaron ante la embajada, y solo de esos cuatro, dos fueron permitidos el pasar una limitada también, sus días, y hasta marcaron ahí el territorio en el que ella podía pisar en Estados Unidos. Dentro de nuestra comunidad, realmente obtener una visa B-1, B-2, es una oportunidad de 0.001, es mucho cuestionamiento de que ya viviste sin documentar, que no me garantiza que te vas a quedar allá, etcétera, etcétera, pero una vez más es esta misma narrativa de que, si tú nos limitas, si tú nos sigues encerrando, enjaulando, tras fronteras de nuestras familias, etcétera, etcétera, ¿qué crees que vamos a hacer? Creo que este es un cuestionamiento que debemos de llevarnos, y una vez más, agregando a estas reflexiones finales, como comunidad, uno de los ejercicios que hicimos fue Duelo en Resistencia, ahí vieron ustedes el altar de muerto cuando estaban en los slides previos, Duelo en Resistencia surgió, así como el mundo estaba doliendo, el dolor nos llegó tan profundo al reconocer una vez más que esta normalización que el mundo por primera vez estaba experimentando, quizás ni la habíamos identificado ya, o el dolor ya era tan normal para nosotros por estas fronteras, y tanto tiempo, tantas décadas que hemos pasado así, ¿no? Duelo en Resistencia fue un espacio en donde nos unimos como comunidad tras fronteras, hicimos una peregrinación desde ODA hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores, un punto fue el monumento de las madres, ahí alzando una voz, por tanto, las mujeres violentadas en los centros de detención, hubo unos casos en donde se violentaron, y fueron arrebatadas sus úteros sin sus permisos, una vez más, limitando la producción de personas que podían ser una carga al sistema, ¿no? También levantando una voz a las madres, a los padres que no pueden ejercer sus maternidades, sus paternidades tras fronteras, ¿no? De las niñeces que estamos creciendo, los jóvenes que estamos creciendo sin padres por fronteras, ¿no? Durante la pandemia, una vez más, fue el levantar una voz dentro de nuestro dolor, como una voz, como compartían al comienzo, que fuera de incidencia política, que nuestras historias no nada más sean historias ni números, sino que se lleven en acción política, y creo que pues, como vivimos ahorita la comunidad, en esta reapertura de fronteras que está viviendo el mundo, pues igual, no tenemos esa apertura, pensaríamos que quizás un poquito de esta humanización que pudo haber experimentado el mundo por vivir estas experiencias de ver sus seres queridos morir tras fronteras, etcétera, etcétera, hubieran hecho un reflejo en las leyes migratorias, pero al contrario. Así que ahí anda nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Baruque y Lenin. La verdad es que me están haciendo, me están facilitando mucho la moderación, porque fueron muy justitos con el tiempo, ahora le vamos a dar la palabra a Jorge Madrid, para que también nos comparta cómo se llama esta mesa, las experiencias, luchas y la organización migrante desde su propia vivencia. Gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Es un gusto para mí estar aquí presente y compartir un poco, tanto de mi experiencia, como de la experiencia de los miles de hondureños y hondureñas que les ha tocado salir del país. El tema de la migración ha sido un tema bien sonado en los últimos años para nuestro país. Estamos hablando de que ya se venía viendo un flujo migratorio debido a lo que son los efectos de las políticas neoliberales, que se establecieron a inicios de los 90 en Honduras y lo que fue la liberalización de los mercados y de las tierras. Y luego vamos viendo otras causas como las causas estructurales y las causas coyunturales, como ser los desastres naturales de los que hemos sido víctimas también, por la ubicación geográfica que tenemos, y que también esto ha ido generando ciertos desplazamientos de personas, tanto internamente como externamente. Bueno, en mi caso personal y como el de también otras personas, creo que con el nuevo milenio Honduras se convierte en un gran expulsor de la población. Yo siempre cuando hablo sobre el tema migratorio de Honduras, siempre me refiero a lo que fue el año 2009 con la ruptura del orden constitucional que tuvimos nosotros con el golpe de Estado que se le perpetuó al presidente Manuel Zelaya. Creo que en ese momento empiezan los últimos 12 años que nos ha tocado vivir como país y por eso es inevitable desligar el tema de la migración con el tema político. Empezamos a vivir como pueblo lo que es no solamente la ruptura del orden constitucional, sino el estado de indefensión en el que empieza a vivir la población hondureña. En mi parte personal, pues en esos momentos como estudiante universitario me uno a las manifestaciones, a la lucha social popular de Honduras por querer revertir el golpe de Estado militar, que pues a muchos compañeros y compañeras, pues desde ese momento nos empieza a traer repercusiones, empiezan otros a ser víctimas de la violencia ejercida por el ejército, a ser los primeros mártires de la lucha en esos años del Frente Nacional de Resistencia Popular y pues así empezamos a vivir una coyuntura política que pensábamos que ya habíamos superado en la década de los 80 con lo que fue la década de los desaparecidos en Honduras. Y vamos viendo cómo se va incrementando lo que es la violencia desde la propia institucionalidad, la militarización del país y pues todo el deterioro de la problemática estructural que va originando lo que es el flujo migratorio, ¿no? Pues en ese caso, pues a mí en lo personal me toca vivir la persecución, ser testigo de también la persecución que viven otros compañeros y compañeras, el asesinato de líderes ambientalistas, sindicales, estudiantes, y pues cómo todo esto va generando todo un deterioro de la sociedad, ¿no? Y pues hasta esos momentos vemos como hondureños y hondureñas conscientes cómo hay un silencio permisible de la comunidad internacional ante el contexto político que empieza a vivir Honduras, ¿no? No se pudo revertir el golpe de Estado en esos años, pero sí se instaló lo que fue un régimen que duró 12 años, ¿no? Que terminó con las elecciones generales que hubieron el año pasado en el 2021, ¿no? Vamos viendo con hondureños que pues a falta de una institucionalidad, a falta de el respeto a los derechos humanos, cómo pues se vuelve más vulnerable y también pues más difícil pues el vivir en Honduras, ¿no? Y cómo eso pues va obligando a muchos compatriotas a tener que salir de Honduras, ¿no? Este es un momento de una forma, yo diría, invisibilizada como esa migración a la que hemos estado acostumbrados a ver, ¿no? Luego pues miramos que pues ante ese deterioro, pues también es propicio para que pues el crimen organizado vaya coctando mayor terreno en lo que es la sociedad, en lo que es el país, ¿no? Se menciona mucho acerca de lo que es pues el fenómeno social y el problema de las maras y pandillas en Honduras, ¿no? Así como en El Salvador y pues hasta cierto punto se le responsabiliza por el desplazamiento interno que hay de compatriotas y externo por las amenazas, por el famoso cobro del impuesto de guerra y toda la violencia que pues esto va generando, ¿no? Pero también se va desconociendo esa, como les decía, esa otra violencia que se va ejerciendo desde la misma institucionalidad, ¿no? Desde los mismos operadores de justicia y ahí vemos cómo se van incrementando también lo que son las masacres, lo que son los falsos positivos y todos aquellos asesinatos selectivos, ¿no? Se vuelve a reestructurar en Honduras lo que son los escuadrones de la muerte que pues levantan perfiles, se dedicaron o se dedican todavía a levantar perfiles de personas que están involucradas en alguna causa social en el país y pues luego pues son asesinados, ¿no? Dentro de ese contexto pues me toca pues sorfearme por muchos años en Honduras hasta que pues pronunciándonos por casos emblemáticos como el latrocinio del seguro social en Honduras que fue un robo arriba de los 5 mil millones de lempiras, el uso de la institucionalidad del país para el tráfico de drogas, ya cuando pues internamente empieza a resonar el tema de los vínculos directos de los altos mandos de las altas autoridades del país en lo que es el narcotráfico, la cooptación de los tres poderes del Estado, del poder ejecutivo, legislativo y ejecutivo por estas organizaciones criminales, ¿no? Fue algo que pues fue marcado por el golpe de Estado y cómo pues esto, esta ruptura del tejido social abrió paso para que pues Honduras fuera, la institucionalidad de Honduras fuera secuestrada por el crimen organizado por carteles del narcotráfico, ¿no? Luego, después de ver asesinatos de líderes ambientalistas como la compañera Berta Cáceres y otros compañeros que, pues periodistas que tuvieron que salir del país por ser amenazados a muerte, por ser perseguidos, un contexto político muy difícil que no lo podemos desligar del tema migratorio y pues ya luego entramos en otro punto de partida, ¿no? Luego de la crisis postelectoral que vivimos en el 2017, años en el que todavía estoy en Honduras, y vemos cómo pues un gobernante de forma arbitraria se reelige aún siendo prohibido por la Constitución de la República, ¿no? Con el beneplácito del gobierno de Estados Unidos porque aunque en esos momentos Honduras no contaba con un embajador de Estados Unidos, hasta este año fue nombrado de nuevo un embajador en el país, pero sí había una encargada de negocios, vemos cómo pues la injerencia política y geopolítica de Estados Unidos pues fue permisible y también avaló toda la ruptura del orden constitucional y todo el deterioro como sociedad que nosotros hemos vivido en los últimos 12 años, ¿no? Ya con este fraude electoral que vivimos en el 2017, ya para el 2018, esa realidad que pues ha venido siendo avalada por organizaciones internacionales, por otros países, por otras instancias, vemos cómo se ve visibilizada con la primer caravana de migrantes que sale de Honduras, un fenómeno que puso a nuestro país en el ojo internacional, pues al ser una forma muy atípica de emigrar, ¿no? Y que también ha dado muchos análisis, muchas críticas sobre de cómo se conformaron las caravanas, de cómo se reunieron las personas para poder salir principalmente de Honduras. Vemos, yo siempre he analizado el tema de las caravanas como un exilio masivo de hondureños debido a la situación política que nos había tocado vivir durante los últimos años, ¿no? porque así como se reconoce la migración de otros países como un exilio por el discurso internacional que hay por los temas geopolíticos, como puede pasar con el caso de Venezuela y Nicaragua, yo siempre he tratado de visibilizar también la migración de Honduras como un exilio, ¿no? como un tema donde el eje principal es la política, la situación política que hemos estado viviendo como país, ¿no? Y vemos cómo esta caravana empieza a hacer ruido y empieza a, pues, unificar a muchas organizaciones, a defensores de derechos humanos y a medios para darle cobertura a este fenómeno, ¿no? Que yo diría que las caravanas, pues, han sido un éxodo político que ha tenido una incidencia en la parte electoral en Honduras fue una forma como se puso, como se pudo visibilizar la realidad que se estaba viviendo en Honduras el que Honduras, el que la comunidad internacional conociera que Honduras estaba bajo una narcodictadura que era una palabra que, pues, era hasta pecado mencionarla en los medios de comunicación nacionales, ¿no? Y que ahora, pues, todos ya conocen cómo se ha ido suscitando la historia del país En la segunda caravana que sale de Honduras en el 2019 es por una postura política y de solidaridad decido salir del país acompañando esa caravana en enero del 2019 una experiencia muy fuerte, muy dramática y que reconocía esa crisis humanitaria que estábamos viviendo en Honduras y en la región un antes y un después de cómo nosotros, como sociedad hondureña habíamos permitido ese éxodo masivo de compatriotas de familias, de madres solteras de jóvenes, de adultos de personas buscando atención médica en otro país por el deterioro y la calamidad del sistema de salud en Honduras y digamos el tema de la violencia el tema del desempleo y todas estas causas estructurales que pues ha obligado a desplazarnos, ¿no? Y pues así acompaño esta caravana viviendo esa experiencia del migrante desplazándose por Guatemala y llegando a México solicitando refugio con la Comara aquí en México por pues las repercusiones políticas que me había tocado vivir en Honduras pero sin embargo desde afuera teniendo siempre esa incidencia y cuestionando la situación política que pues se estaba viviendo en el país, ¿no? Y pues luego con el tema de la pandemia pues ha sido una situación muy compleja para el migrante en general como lo decían las personas anteriores la la pandemia ha sido una justificación en un momento muy coyuntural para criminalizar la migración para cerrar las fronteras y negarle el derecho a desplazarse a migrar a miles de personas que han quedado que quedaron varadas que han sido retornadas de forma involuntaria a sus países ¿no? o se les ha negado el derecho a la atención médica ¿no? o han perdido sus empleos han quedado varadas muchos casos muchas historias de las que se puede de las que se puede hablar ¿no? y sí es lamentable que pues este contexto de la pandemia pues todavía siga muy vigente y que la la imposición de las políticas migratorias vengan de Estados Unidos porque las políticas migratorias que pues se están estableciendo tanto aquí en México como en Centroamérica pues vienen después de la presión que hace el gobierno de Estados Unidos a nuestros países lo de el tercer país seguro lo de quédate en México con el título 42 y todas esas políticas ¿no? ¿qué pasa? que nosotros como centroamericanos que estamos bajo el acuerdo del CA4 en el tiempo de la pandemia se los ve negado el poder transitar por Guatemala el ser deportados de Guatemala para Honduras o que las caravanas que salieron en el tiempo de la pandemia hayan sido prácticamente desorganizadas y de vueltas hacia hacia el país ¿no? y vemos como también en este contexto se incrementa lo que es la 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 inclusión de más efectivos militares en el tema de de la migración ¿no? como el tema de la represión se vuelve más más fuerte hacia hacia los migrantes ¿no? una situación muy compleja una situación muy difícil que pues ha tocado vivir en el tema de la migración que seguimos viviendo y también cómo estas políticas implementadas por los gobiernos han servido para potenciar y fortalecer al crimen organizado porque la trata de personas el tráfico de personas no ha parado sino que ahora vemos cómo hoy las condiciones en las que se está traficando las personas ahora en la actualidad los accidentes que hemos visto las noticias que hemos visto de cómo se han accidentado migrantes que van hacinados en un camión y se da vuelta o otros como el caso de unos compatriotas que iban en una embarcación en Veracruz y se dieron vuelta y pues se murieron ahogados y otros casos ¿no? de los que se están suscitando ahorita de cómo se ha incrementado la extorsión al migrante de parte de las mismas autoridades de nuestros países tanto migratorias como policías y militares ¿no? miramos cómo en el tema de México cómo el sur de México la Guardia Nacional se convirtió en un muro humano que está deteniendo a a los migrantes en en el sur de aquí de este país ¿no? y por otra parte miramos a la cantidad de de migrantes de compatriotas hondureños que están varados en la en la frontera a esperanza de que le den respuesta referente a su solicitud de asilo en Estados Unidos ¿no? pero vemos también cómo pues ahorita pues luego de que pues había sido derogado este título 42 pues volvió otra vez a estar vigente y se están retornando más personas hacia la frontera norte de México ¿no? y en ese caso pues es como me ha tocado pues en diferentes espacios como voluntario como colaborador como persona consciente ir hablando sobre la temática migratoria ¿no? igual me ha tocado compartir en un espacio como Casa Tochan que yo siempre he dicho que las casas de migrantes son espacios que dignifican a la persona migrante ¿no? que viene pisoteada sin oportunidades huyendo de su país ¿no? y pues de esa forma me integro a la organización que pues de hondureños y hondureñas de la cual estoy participando de forma voluntaria que es la diáspora hondureña internacional la diáspora hondureña internacional pues está acuerpada por tantos hondureños que estamos en el exterior en Estados Unidos en España en México y en otros países como hondureños que también están en nuestro país en nuestro territorio nacional y como diáspora pues hemos tratado de hacer incidencia en diferentes temas de país sabiendo que pues estos son pues las causas tanto estructurales que ha motivado o ha obligado a a muchas personas a migrar como diáspora que tiene de existir aproximadamente más de dos años hemos hecho cierta incidencia organizando foros con el tema de las sedes porque sabemos que pues en el contexto político que estábamos viviendo como país pues vimos como desde el mismo gobierno pues estaban entregando la soberanía nacional entregándole el territorio nacional a extranjeros comunidades que pues ancestralmente estaban habitadas por las comunidades que ya habitan a personas extranjeras para que las convirtieran en un estado dentro de otro estado y dentro de ese contexto viendo pues cómo se ha dado esta persecución la desaparición de líderes de comunidades como la comunidad garífuna de Honduras que han sido perseguidos por ser desplazados de sus territorios pues hemos hecho esa incidencia de afuera para reconocer y visibilizar estos temas que a veces pues se desconocen y son parte también de la migración de factores que obligan a migrar a personas de estas comunidades y también como diáspora denunciando los vínculos con el narcotráfico de las personas que ocupaban el poder ejecutivo del país y que ahora esta persona este año pues fue capturada y fue extraditada a Estados Unidos por narcotráfico a alta escala y por tráfico de armas y y todo lo que se le está imputando en Estados Unidos pero no se le está acusando de todos los crímenes que cometió en Honduras incluyendo el que muchas personas se vieran forzadas a a migrar y así como diáspora el año pasado que fue un año muy decisivo para el país pues tuvimos también esa incidencia para participar en las elecciones presidenciales de Honduras aunque muchos no pudimos votar porque estábamos fuera del país y pues se les negó ese derecho muchos no pudimos enrolarnos y poder tener la nueva credencial de de Honduras pero de una y otra forma pues hicimos incidencia para que las personas que estuvieran en el país fueran conscientes y pudieran replantear su voto y así fue como pues se pudo dar esa transición de 12 años de una narcodictadura a un gobierno democrático y llevando a la primera mujer hondureña en convertirse en presidenta del país también como diáspora nos involucramos en lo que fue la comisión de migración en el en el tema de crear una propuesta migratoria para el nuevo gobierno tanto en el tema de de lo que es la migración de origen de tránsito y de destino y así hemos venido haciendo otras labores estamos iniciando aquí en México por estructurar lo que es un colectivo de hondureños de la diáspora hondureña aquí en México sabiendo que México es el tercer país donde más hondureños hay residiendo y no digamos transitando 10 mil hondureños que están desaparecidos aquí en México que son parte de los migrantes desaparecidos y pues dentro de todo ese contexto pues ahí estamos como como diáspora hondureña haciendo incidencia política muchas gracias muchas gracias Jorge le vamos a dar la palabra ahora a Roberto Triguero si hola como diás pues les voy a contar mi historia de terror soy de El Salvador mi nombre es Roberto pues yo en mi país era una persona muy como aplicada me gustaba estudiar mucho mis abuelos me 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 pagaban los estudios mis tíos lastimosamente mi mamá tenía 17 años cuando ella me tuvo a mí entonces ella estaba un poco joven a todo eso yo crecí mi infancia voy a empezar ahí creciendo en mi infancia entonces crecí crecí y pues luego me llevaron a vivir con mis tíos anduve vivía 3 años con mis tíos y luego vivía otros 3 años con otro tío pues yo no entendía pero a la larga cuando yo cumplí como 13 años ya estaba como en séptimo grado octavo grado pues yo me empecé a dar cuenta que estaba el crimen organizado pues en el 2014 2015 y 2016 El Salvador era el país más peligroso del mundo y la ciudad donde yo soy se llama Zoyapango pues esa era la ciudad más peligrosa del mundo en ese momento entonces en mi desarrollo cuando yo salía de estudiar como a la una del mediodía yo veía que había un muerto en esta esquina otro muerto en la otra esquina entonces estaba o sea que para mí era casi normal pues casi diario ver un muerto en ese entonces pues seguí creciendo creciendo yo he aplicado en mis estudios hasta que salí de mi noveno grado y entré al bachillerato que yo empecé a buscar las oportunidades que yo merezco como estudiante pues empecé con mi primer ciclo en el instituto pues conocí muchos compañeros de mi edad y todo yo ignoraba sobre las pandillas no tanto pero porque allá en todos lados está manchado que de una pandilla o de otra pandilla entonces en el tiempo que yo estaba desarrollándome en El Salvador se estaban disputando los territorios allá hay 14 departamentos y hay 4 pandillas entonces tú si eres de un departamento para ir a otro departamento no importa que no seas nada no importa que no te importe lo que está pasando tenés que saber quiénes son los que están en esa colonia o en ese departamento porque sólo el hecho de que tú llegues de un territorio a otro territorio te pueden desaparecer y nadie va a andar preguntando por ti por la causa que ya se sabe entonces así yo seguía entonces me rodeé de muchas personas jóvenes como yo pues llegó como a mi segundo año de bachillerato pues la presión era tanto porque yo soy una persona así como bien extrovertida conozco mucha gente y puedo hacer fácil amigos luego luego y así entonces tenía mucha influencia en la colonia donde yo vivía entonces en una de esas yo le llamé la atención al líder de la colonia se le dice un corredor o se le dice palabrero que él es el que decide quién muere y quién no muere en la colonia entonces yo pensaba que iba a ser un cuate viejo con barba o así un mafioso y no era un cuatecito como yo entonces el man me hablaba y todo y pues yo me dejé llevar poco a poco me fui dando cuenta que él tenía una jerarquía en la pandilla donde yo ya no podía hacer nada pues o sea si yo decía no, no quiero ser parte de esto ya me veían como un enemigo entonces no me podía involucrar tampoco porque el gobierno eso es un delito ser un terrorista le dicen en El Salvador entonces si no me creen mucho a mí pues hace tres meses o dos meses pusieron un estado de excepción en El Salvador eso priva de tus derechos de libertad ¿me entiendes? tus derechos civiles no existen ahorita entonces yo como salvadoreño estoy sujeto a eso por la edad que yo tengo cualquiera en El Salvador asume que yo soy alguien peligroso pues aunque no lo sea como les digo yo era una persona muy aplicada mis estudios me ayudaron a tomar una decisión súper importante para mi vida porque si yo no hubiera decidido salir a los 19 años de mi país o hubiera sido parte del problema o me hubieran matado entonces es así de simple pues la vida o la muerte tú sales de tu casa y no sabes si vas a regresar porque allá todo es normal ver muertos y todo pues entonces si ustedes no me creen a mí pueden buscar la historia entonces yo no estoy resentido ni soy la víctima ni quiero ser algo parecido yo solo quiero mi futuro y ando buscando mi futuro pues resulta es de que yo heredé mi futuro fue heredado entonces mi país pasó por 12 años de guerra y luego vino la posguerra y toda esa arma en El Salvador cuando matan a una persona se mira que la persona desaparece porque allá el tipo de arma que usan es armamento de guerra entonces la policía allá por eso tiene que andar bien armado porque después de esa guerra todas esas armas no se retiraron de la calle sino que esas armas se escondían una vez me pasó eso que yo estaba jugando en el jardín de mi casa y me encontré una pistola de 9 milímetros entonces estaba toda oxidada y enterrada y mi tío me la quita y todo o sea que para mí en un mundo normal podría haber sido algo espantoso pero como estaba en El Salvador era algo normal entonces tenía que acoplarme a lo que era pues yo traté de averiguar quién me podía hacer el favor de recibirme afuera de El Salvador y pues encontré un tío en Ciudad de Belice este es la cola de México un país que casi nadie lo conoce entonces yo tomé la decisión a los 19 años agarré el coraje que fue lo que más me costó de salir sin conocer a nadie me fui para Ciudad de Guatemala allá anduve perdido como 6 horas traté de averiguar cuál era la terminal que me llevaba para Belice y me fui para Belice mi tío me estaba esperando en la frontera y pues gracias a él fue que me recibieron mi familia que estaba ahí en ese país pero a todo esto era que yo iba de un mundo nuevo pues yo iba de El Salvador entonces ahí es diferente porque ahí hablan inglés creol y toda la gente es de raza morena son negros y están hindús y chinos entonces la mayoría de gente en la calle habla inglés entonces yo me sentía como perdido estoy cerca de mi país pero a la vez estoy en un lugar donde no entendía porque todos estaban hablando inglés y créanme que yo hasta para ir a comprar un pollo donde el chino no sabía cómo decir que me vendieran un pollo y sin familia fue a alquilar un cuarto y Belice es un país tercermundista no hay mucho apoyo sobre migración y al contrario la migración es muy estricta yo pasé tres años queriéndome desarrollar allá y si lo logré encontré un trabajo estable y un buen trabajo con personas de bien y todo pero al tratar de yo arreglar mis documentos migratorios tenía un fallo me entienden entonces tenía que yo responder económicamente entonces se me dificultaron las cosas y estuve como seis meses pensándolo y pues hace unos tres meses tomé la decisión de venirme para México cuando yo entré a México México se parece casi a El Salvador entonces yo me sentí como más cómodo y me sentí súper bien ¿me entienden? porque yo traía mi dinero y traté de hacer mi gasto y todo pero me encontré a Casa Tochan un albergue yo no sabía que los albergues existían porque como les digo mi vida para mí no es color de rosa sino es tratar de pasar al siguiente nivel entonces ahorita en Ciudad de México esa es la garantía que yo tengo que el gobierno mexicano me está tratando de ayudar con los papeles migratorios entonces yo creo que todo lleva su proceso y su tiempo pero muchas veces el gobierno no tiene los planes tan claros que es lo que van a hacer con nosotros porque yo llevo cuatro meses esperando aquí mi visa y no me la hacen llegar entonces eso a mí me afecta porque al yo no tener legalmente mis papeles pues no puedo conseguir trabajo o tal vez sí pero no es bien pagado entonces esa es mi historia de vida yo tuve que salir de mi país porque tenía que salir no es una opción de quedarme o no quedarme sino que sí es de salir entonces en parte sí estoy un poco dolido porque tuve que dejar mi futuro mi familia mis estudios todo, todo, todo lo perdí y esto es como un nuevo comienzo para mí entonces tengo que tratar de hacer bien las cosas y tomar las decisiones que sean de bien para mí ahorita que yo puedo entonces sí soy una persona de bien y estoy tratando de integrarme entonces eso es de todo de mi parte y muchas gracias a todos muchísimas gracias Roberto y bueno pues yo quiero hacer un agradecimiento muy especial en nombre de todos los que escuchamos a Roberto a Jorge a Lenny a Baruc por compartir con todos nosotros sus experiencias y su trabajo también desde sus organizaciones decirles que como lo dijimos al principio estos espacios pues son abiertos pues justamente para ejercitar la escucha y pensar a través de ella sabemos que como sociedad civil organizada pues no es una tarea sencilla como lo hemos escuchado en esta mesa pues se trata de un ejercicio de coherencia y de responsabilidad y pues también en ese mismo sentido creo que es muy importante recoger la voz de la propia experiencia migratoria integrarse a la comunidad y bueno también como sociedad también acoger a todas estas poblaciones y bueno transmitir creo que sería una de las tantas responsabilidades que tendríamos como organización civil como sociedad civil organizada y como sociedad pues es justamente transmitir todas estas tareas todas estas responsabilidades todos estos retos a un nivel político y social vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas si pueden alzar la mano y nos ayudará nuestro equipo de staff acercarles un microfonito mientras creo que aquí acá tenemos una mano igual mientras llega el micrófono yo quería dejarles como una pregunta para todos hablamos ahorita un poquito también de lo que fue COVID y de los retos que esto implicó también Jorge decía más que retos pues es una justificación para lo que ya se venía realizando pero bueno en ese sentido yo les quisiera preguntar qué acciones o qué cosas pues llegaron para quedarse ¿no? sobre todo no hablando de retos sino por ejemplo de crear comunidad ¿no? de crear trabajo colectivo ¿qué acciones pues serían un ejemplo ¿no? que podríamos rescatar de estos grandes retos que ya teníamos este adelante gracias Marisol gracias buenos días a todos solamente es un comentario un agradecimiento a los jóvenes de la mesa por posicionarse políticamente como hijes de la migración como jóvenes de la migración por traernos los contextos de origen con una mirada comprometida sociopolíticamente que a veces muchas veces falta en los ámbitos académicos y por tomar ya la palabra y que empecemos a bajar las voces de los discursos adultocéntricos así que muchísimas gracias gracias Claudia no sé si hubiera alguna pregunta en el público bueno gracias por sus exposiciones la verdad es que nos ilustran mucho estos ejercicios como de contar la historia personal dejan mucho más de lo que uno cree a veces principalmente porque nos despierta conciencias que pues no conocemos a fondo y gracias a sus relatos podemos llegar a ello tengo una pregunta para Jorge si es que no alcanzo a ver si Jorge mencionaste algo sobre las caravanas y su impacto dentro del gobierno este hondureño quisiera preguntarte si puedes ampliar un poquito más sobre esto digamos si en términos políticos están teniendo incidencia al interior muchas gracias gracias Susana este si quieren la contestamos y pasamos mientras adelante se escucha si si mira referente a las caravanas bueno yo siempre he dicho que la la migración es una una de las tantas formas de resistencia que hay y también es pues una postura política y las caravanas pues eso eso han sido porque han evidenciado el deterioro de de la institucionalidad el deterioro de la misma sociedad porque en Honduras siempre hablábamos de una sociedad fallida bueno de un estado fallido y después pasamos a hablar de una sociedad fallida de la doble moral en la política internacional y también como esa ese éxodo de hondureños y hondureñas que salieron del país tuvo una decisión política en las elecciones del año pasado en el país como eso generó un nivel de conciencia de madurez política sobre la crisis humanitaria en la que estábamos hundidos porque se hablaban de otros temas como el tema de la violencia por las maras y pandillas los huracanes se le en algún momento se le llegó a tachar el tema de las caravanas causas por lo que es el cambio climático justificando el cambio climático con la cantidad de hondureños que estaban saliendo masivamente pero pocas veces se tocaba el tema de la responsabilidad que tenía el gobierno en esa salida masiva de compatriotas y por eso yo digo que ha sido un éxodo político que ha marcado el rompimiento de pasar de una dictadura a pasar de nuevo a un gobierno democrático en el país Gracias Jorge No sé si hay otra pregunta en el público Buenos días muchas gracias a los organizadores las organizadoras por traernos esta mesa que yo creo que nos deja muchas cosas que aprender para quienes trabajan lo migratorio desde otras trincheras agradezco mucho las narrativas las experiencias de vida de quienes están acá en la mesa y bueno pues también por dejarnos conocer un poco más a profundidad lo que está sucediendo tanto en Estados Unidos para los compañeros y compañeras mexicanas que están allá y que les toca regresar y muchas veces regresar por retornos forzados las dificultades en la integración en nuestro país son personas mexicanas que tienen derechos en este territorio y aún así pues hay desde discriminación en las comunidades hasta diversas barreras en términos administrativos etcétera para el acceso a los derechos de las personas mexicanas retornadas aquí en territorio mexicano y también pues traernos a la luz el conocimiento a mayor profundidad de lo que está ocurriendo tanto en Honduras como en El Salvador eso agradezco muchísimo y en ese sentido pues yo tenía dos preguntas muy concretas una es para el compañero Jorge de Honduras pues un poco saber si hay como un análisis una perspectiva sobre los retos que hay en la actualidad con el nuevo gobierno en Honduras en México pues nos hemos llevado grandes sorpresas y topes pues por un contexto bien difícil en donde pensamos que había un cambio importante en nuestro país por la llegada de un gobierno de izquierda a México hace algunos años y pues la realidad nos ha mostrado diferentes tintes y claroscuros pero una realidad indudable es que se han militarizado mucho las fronteras y que ha sido mucho más difícil para las personas migrantes entonces pues a mí me gustaría saber un poco cómo ven a ustedes en ese sentido la llegada de un gobierno de izquierda en Honduras como va haciendo el análisis y la otra pregunta que quería hacer a las compañeras a Leni y a Baruc es cómo ha sido el intercambio y encuentro con otras organizaciones que también y colectividades que también están pues acompañando a las personas retornadas qué aprendizajes han habido qué actores están por allá y esas cosas y pues muchas gracias nuevamente por este espacio muchas gracias pues les paso la palabra pues muchísimas gracias yo creo que primero el trabajo dentro de ODA realmente se ha hecho siempre con una perspectiva de interseccionalidad reconocemos primero que somos mujeres migrantes personas indígenas migrantes personas queer migrantes etcétera etcétera COVID las colaboraciones se han hecho siempre con este eje no no nada más centrarnos se puede decir con comunidad retornada y deportada también hay pocas organizaciones de la comunidad retornada y deportada en México no pero también que esta lucha migrante y la voz y lo que alzamos la voz por es mucho más grande que simplemente una comunidad dentro del camino hemos colaborado de hecho con Casa Tochan hemos colaborado Ivy por ahí al otro lado estuvieron de hecho en Pocha House hace como tres semanas y ahí hicimos un intercambio de saberes en donde ellas que saben hacer lo que es el IG de Lesur thank you ellas saben hacer un documento que permite ver el estatus en términos de si tienen algún vean que es como un castigo de 10 años etcétera etcétera a compañeres es un trabajo que hacen mucho en la frontera con compas deportados en Tijuana ellas tienen este saber nosotros tenemos el saber de de esta de estos años de acompañamiento de estos años dentro de Pocha House como crear espacios culturales y artísticos con la comunidad así que llegaron a la Ciudad de México en un encuentro que teníamos de artivismo e hicimos un compartir de saberes también eso florece mucho dentro de la comunidad también dentro de esta red solidaria como compartía ahí cada vez vamos sumando tanto más personas del sector médico como también personas aliadas colaboramos muchísimo de la mano con personas aliadas han sido voluntariado como también dentro del retorno digno ahí están participando tres académicas que estuvieron caminando con la comunidad también cuando colaboramos lo hacemos mucho por medio de esta papacho lo hacemos mucho por medio del vernos de forma horizontal también no colaboramos mucho en esta forma de extracción si en algún momento alguien se quiere acercar a la comunidad siempre es el poder retornar en conjunto el poder nutrir en conjunto y pues también teníamos como otros compañeros Edelesur también lo pueden buscar él es un compa que se encuentra en Guadalajara en donde él trabaja en particular con personas conocidas como homies personas que han estado en pandillas en Estados Unidos encarcelados en Estados Unidos por periodos largos que retornan a México y pues una vez más aquí la sociedad los ve pues como como diré el término como basura ¿no? al ver su su criminalización y él ha establecido una casa en donde toma a personas que tienen alguna adicción o problema de alcohol y pasan por todo un proceso también por medio del arte chicano el graffiti etcétera etcétera nos grafitió ahí la puerta de Pocha House así que también esto es lo que se sigue nutriendo dentro de Pocha House también nos juntamos con cinerías ahí tuvimos un festival de fanzine en donde llegaron compas de la periferia y esto también sigue expandiendo y dando a conocer las narrativas de la comunidad hemos tenido reflexiones de personas que quizás no han migrado pero reflexionan y dicen tengo 14 años que no veo a mi mamá ella se fue a Estados Unidos y quizás es algo que nunca he hablado o que no me considero que soy parte de esta lucha porque yo no soy migrante en ese contexto ¿no? y hemos empezado también a fortalecer y incrementar se puede decir voces a la lucha que en este sentido todos tenemos algo que decir respecto a la migración ¿no? y no sé si quieres compartir podemos compartir una respuesta hacia tu pregunta y si quieres añadir y ahí también estamos acercándonos con otras organizaciones que tienen este conocimiento que han estos antecedentes que están trabajando también con población de niñez que también nos están acompañando nuevamente siempre estamos en este en esta posición en la cual seguimos aprendiendo seguimos teniendo mucha retroalimentación de estas organizaciones y pues eso ¿no? como que estar dentro de Pocha House dentro de ODA es mucho trabajo comunitario mucha comunidad mucha reflexión mucho diálogo mucho escucha y creo que es algo que fortalece ¿no? nos fortalece como organización algo que siento que se ha quedado para en tiempos de pandemias este proceso de descentralización nuevamente nos hemos encontrado con comunidad en otros territorios y no necesariamente se tienen que vivir dentro de la Ciudad de México y la área metropolitana sino también se están sumando compañeros a actividades de otros territorios ¿no? ya mencionó estuvieron apenas los compas de al otro lado que están en Tijuana con nosotras y nosotros ahorita GDLSUR entonces ahí también se están creando estas redes ¿no? más bien se van fortaleciendo estas redes vamos viendo ¿no? vamos reconociéndonos en otros en otros territorios y a partir de eso también se va creando otra red ¿no? una red de acompañamiento una red solidaria y nuevamente creando nuevas dinámicas de trabajo ¿no? entonces creo que algo que ha ha suscitado y también se sigue expandiendo es una fuerte descentralización de las actividades de ODA en otros territorios y también se agregaría pues se queda la Pocha House virtual seguimos buscando crear espacios híbridos donde tenemos tanto eventos en persona como virtual pero también agregaría una reflexión es que nuestra comunidad indocumentada documentada que son personas jóvenes que tienen un papel que les permite un permiso de estancia y supuestamente protegerles de la deportación pero también hemos tenido compañeras que se llaman Dreamers deportadas como también familias de estatus mixtos y una vez más aliades que durante la pandemia que quizás al no estar dentro del espacio o quizás que habían seguido a ODA pero nunca habían realmente estado en un espacio y ahora en tiempo de pandemia se sumaron hemos fortalecido nuestra comunidad como por primera vez la comunidad indocumentada de Estados Unidos estaba teniendo conversaciones reales con la comunidad retornada y deportada somos la misma generación unos regresamos otros siguen allá en Estados Unidos pero las mismas fronteras nos han separado y muchas veces una vez más dividido la lucha o que creemos que la lucha por la movilidad o por la ciudadanía es solo de un lado de la frontera y dentro de ODA siempre hemos reflexionado y una de las cosas que aprendí mucho cuando me fue regalado el libro me escribió Jill la lucha sigue y yo siempre agregue en cualquier lado de la frontera que estés y por primera vez por la pandemia pudimos tener espacios virtuales donde estábamos teniendo estas conversaciones con jóvenes que quizás en algún momento hablar de la deportación es difícil quizás no lo quieres hablar porque no quieres pensar en que puede ser una posibilidad para ti pero por primera vez como comunidad teníamos estos espacios que la frontera no era obstáculo y quizás por medio de un taller de poesía nos conectábamos eso fue muy hermoso si solo para contestar la pregunta que me hacía si hay mucho mucha expectativa con el nuevo gobierno tuvimos que pasar 12 años con un costo sangriento para poder tener un gobierno progresista de izquierda y tener esperanza a poder desarrollarnos como país a poder tener nuestra propia autodeterminación y poder generar las condiciones para que la gente no se vea obligada a migrar pero vemos también que la injerencia de Estados Unidos es latente Honduras cuenta con una base militar de Estados Unidos y estratégicamente pues la geopolítica va a seguir jugando siempre bajo los intereses de Estados Unidos por muchas expectativas que tengamos con el nuevo gobierno con la presidenta Xiomara pero el tema de migratoria no solamente es de voluntad política si reconozco que ahora los migrantes tenemos más apertura con el nuevo gobierno los espacios están abiertos para tanto en cancillería como en otras dependencias pero creo que hace falta trabajar mucho más para que realmente como lo he dicho siempre se reconozca el tema migratorio de la región como una crisis humanitaria y creo que pues eso es el paso que le toca dar al nuevo gobierno en Honduras y empezar a atender tanto a los migrantes que están fuera como a los que están retornando a diario éxitos para nuestros países necesitamos más planes migratorios y creo que todo va a tener una solución en un futuro si eso solamente que no se hagan que no se haga tan larga y bueno acompañándonos y bueno decirles que ahorita van a transmitir unas tácturas audiovisuales con los representantes de organizaciones integrantes localistas y americanos a Munda de Argentina la profesora de Argentina y de la profesora de Argentina y de la profesora de Argentina de Ecuador de Ecuador terminando el ejercicio para que la profesora nos acompañe a la profesora de la profesora de Argentina y a la profesora de Argentina y a la profesora y a la profesora de Argentina ¿no?